Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Hoy os queremos explicar una nueva técnica que estamos utilizando para reparar la tapa trasera, para cambiar, porque muchas veces se os rompe lo que es el cristal de los iPhone nuevos, tanto del iPhone 8, del X, del XS, también de los nuevos 11 Pro, Pro Max. Estamos probando nuevas técnicas y hemos encontrado una máquina que os la vamos a enseñar ahora en vídeo para que veáis cómo es de fácil teniendo las herramientas y haciéndolo bien con esta máquina de láser que nos permite hacer un trabajo más eficiente y mejor. Os enseñamos el vídeo. Utilizamos siempre las mejores herramientas para poder daros el mejor resultado en la reparación de vuestros teléfonos móviles. En este caso, los teléfonos de iPhone, que son de la tapa trasera de cristal, son muy perecederos, son muy fáciles de que se rompan con cualquier pequeño golpe. En este caso, la máquina, mediante un software, dibujamos el modelo que se tiene que quitar la tapa trasera y en este caso, el láser va quitando poco a poco, capa a capa, ese cristal para poder luego sustituirlo. Desde ya lo podéis encontrar en las tiendas de Europa 3G y podéis tener un mejor resultado gracias a este nuevo sistema que hemos implantado. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Cómo veis esta nueva máquina? Si necesitáis algún servicio de iPhone, ya sabéis que reparamos todo. Móviles, tablets, ordenadores y también patinetes Xiaomi. En Europa 3G somos profesionales del móvil, pero también nos especializamos en gadgets. Nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí los tenéis. Europa 3G Barcelona y Europa 3G Madrid. ¡Hasta la próxima!